Su partida generó una oleada de reacciones recordando al ícono de la música mexicana. Mark Anthony dijo, Siempre te recordaré leyenda, gracias por el increíble legado que has dejado. El cantante Juanes envió un tuit diciendo, Se va uno de los ídolos más grandes de la música latina. Su voz retumbará siempre en las cantinas de mi alma. Cantantes que vivieron la gran influencia de su música sentían su partida. Ana Bárbara escribió, Mi alma te llora, pero encuentro consuelo en el legado de tu música y tu voz, que sin duda sanan. Gloria Trevi recordó su gran amabilidad. Le pido a Dios resignación para todos, y no es coincidencia que justamente en el día de la Virgen de Guadalupe, Él haya ascendido al cielo. Sus palabras se replicaban en memes como este. Y es que parece que Don Vicente sembraba una semilla de aprecio en cada corazón. Desde cantantes y bandas hasta presidentes. Andrés Manuel López Obrador le dedicó unos minutos en su conferencia. Mientras, el presidente Biden aseguró que el mundo ha perdido un ícono. La música de Vicente Fernández creó memorias para millones y será recordado por generaciones. Y será en su música donde el rey seguirá viviendo por siempre. Y será en su música donde el rey seguirá viviendo por siempre.